Música Tráfico de luz, ilegal desoxidante Me quieren arrestar por darme vida Isla Sálvate, alucinó que no dé fe, pégate el viaje Mañana me levanto igual que hoy, igual que ayer Igual que hace 20 años, regálame un cigarro, bro Independencia sigue siendo el sexo juvenil La libertad que es la abstracción de la abstracción Respírame Es que me gusta Y si lo canto me gusta Es que la buena me gusta Me quedo porque me gusta ¿Por qué me gusta? Ay, me gusta Y si te gusta, me gusta Es que la buena me gusta Me quedo porque me gusta Vámonos Siembra La vibración de la sangre Hay mucho de puñal en el camino Contamínate Oxígenate del love and freedom Freedom Me están quebrando corazón el tiempo Me están haciendo daño Dispárate Dispárate o dispárame En el sonido de tus ojos Va la voz desierta de mi llanto Espíritu a la contraluz Respírame Es que me gusta Y si lo canto me gusta Es que la buena me gusta Me quedo porque me gusta ¿Por qué me gusta? Ay, me gusta Y si te gusta, me gusta Es que la buena me gusta Me quedo porque me gusta Me gusta Y Eduardo Sosa me gusta Y Marta Campo me gusta Y es que entre manos me gusta ¡Vámonos! Sí, señor ¡Eso es!